Mi nombre es Jamín. Tengo 11 años y juego de enganche en la categoría 2012 de gimnasia. Trato de entrenar mucho, de ser un ejemplo para mis compañeros. Me eligieron capitán, eso es re importante para mí. Yo todos los días sueño con ser jugador de fútbol. Llegar a primera es estar donde están los jugadores hoy. Hoy los veo de la tribuna y pienso que estuvieron acá, en el mismo lugar que me cambio yo. ¿Cómo no voy a confiar en ellos? Sueño con jugar un clásico. Un clásico en el bosque, con nuestra gente y ganarlo. Vamos a salir a ganar el partido, vamos a dejar el corazón ahí dentro. ¡No damos una pelota por pérdida, me escucharon! ¡Sí! ¡Sí! ¡El corazón lo dejamos ahí dentro de todas las pelotas para defender estos colores, sí! ¡Sí! ¡Es no! ¡Gracias, mamás! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias!